Pero la verdad es que me interesa mucho saber tu opinión, cariño. Pues la verdad es que el vídeo es súper bonito y nos sentimos muy identificados con ese vídeo porque nosotros también hacemos lo mismo. Tener buenos principios ayudan a conocerte, fortalecerte y darte esperanza, conduciéndote al camino de la grandeza. Últimamente nos habéis estado enviando por Instagram un mismo vídeo, que la verdad es que no tenemos ni idea de lo que es. Solo sabemos que toda la gente que nos lo ha enviado nos ha dicho que tenemos que verlo con ella, con Rocío. El vídeo, o al menos lo que nos han pasado, se llama Haciendo magia en Culiacán. ¿Sabes lo que es Culiacán? No. Vale, Culiacán es la capital de Sinaloa, uno de los 32 estados de México. Ah. Estoy intrigado por ver el vídeo porque todo el mundo ha dicho que lo vea. Exactamente. Por algo será, ¿no? Sí. Bueno, pues no perdamos más tiempo y vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Venga. ¿Sabías que hay ciudadanos que hacen magia para ayudar a los adultos mayores que aún trabajan día a día para ganar dinero y sobrevivir? En las redes sociales los encuentras como Haciendo magia en Culiacán. Y el objetivo es reunirse, comprarle sus productos a viejecitos que luchan por sobrevivir, y por qué no, hacerlos virales para que sus ventas sigan subiendo. Esta iniciativa es de la señora Janet García, y el sábado pasado, alrededor de 70 personas invadieron el centro de Culiacán para buscar a María y comprarle los dulces que vende en la vía pública. Llama la atención que este grupo de jóvenes, adultos y niños no se conocen entre sí, pero comparten su entusiasmo por ayudar. Ya han apoyado a 10 personas de la tercera edad en los últimos dos meses. Ese día la cita fue a las 3.30 de la tarde, a media calle de donde se encontraba la señora María. Fueron llegando personas solas y familias completas para hacer fila y en punto de las 4 caminar a comprar los dulces que trajera esta comerciante. Uno a uno pasaron a comprar los dulces de María. Muchos ni siquiera los tomaban, solamente le daban el billete para ayudarla. Ella, temerosa y sorprendida, guardaba el dinero en una bolsa de plástico. Estaba más preocupada por cómo volvería a su hogar con todo ese dinero sin que la asaltaran, que por saber si tenía dulces suficientes para todos esos compradores. Doña María cuenta que nació en la sindicatura de Costa Rica, pero cuando tuvo edad de trabajar, se vino a Culiacán para cuidar a sus hijos, aunque aún sigue trabajando para vivir ella. Las cuentas me hacen de mí, pues, y pues no tengo yo dinero para estar sentada ahí en el aire nomás. Tengo que moverme, pago impuestos y pago todo. El agua es la que no lo perdona ni a Dios tampoco. Yo no me trae nada. Jaciel es pequeño, pero ya sabe que hay que ayudar a quien lo requiere. Yo y mi papá venimos a ayudar a la señora para que se vaya a su casa más temprano porque hace mucho calor. Por su parte, Grecia acudió con su hija para enseñarle lo que es la empatía y que siempre debemos de ayudar. Hacer un grupo de personas para ayudar a todas las personas mayores a que están aquí en la comunidad, que ocupan un poco de ayuda de todos nosotros y la empatía de todas las personas, de que se den cuenta de que ellos están luchando por sobrevivir, salir adelante a pesar de su edad. Al final, el grupo felicitó a la señora María por su esfuerzo. Ella les dio las bendiciones y agradeció el apoyo, pidiendo que sigan ayudando a los más viejecitos, porque al final, lo que damos siempre se nos devuelve. Las personas que se apoyan en este grupo se deciden por medio de las propuestas de los mismos miembros que están en WhatsApp. Sin embargo, para participar hay un link. Si usted gusta apoyar, puede mandarnos un mensaje al contacto de Súmate Sinaloa y le enviamos ese link para que se una y pueda ayudar a más gente a hacer magia en Culiacán. ¡Ostras, qué bonito! Es una especie de asociación o grupo de gente que se juntan en un lugar para ir a comprar en masa lo que los abuelitos están vendiendo en la calle. ¡Qué preciosidad! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora entiendo el por qué querían que lo viera con mi hija para que viera los valores de la vida. De hecho, a mi mujer y a mí nos gusta mucho inculcar a nuestra hija los buenos valores. De hecho, cuando vamos por la calle y vemos a alguna persona con bajos recursos o que está pidiendo, ¿qué es lo que hacemos siempre, hija? Le damos dinero. Siempre. Siempre aportamos algo económicamente. Siempre. Me parece una iniciativa preciosa. Pero preciosa. Muy bonito. ¿Continuamos viendo el vídeo? Sí, vamos a seguir. Venga. Hoy decidimos hacer feliz a una persona. ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué es eso? ¿Fruta, no? Sí, parece fruta. Sí, fruta. Sí. ¡Qué bueno! Y niños y todo, ¿eh? Fíjate. Qué bonito, de verdad. Qué buenos valores inculcados desde niños. Qué bien. Me encanta. Hacer feliz al señor Juan Hernández. ¿Qué vende él? ¿Helados es? Sí. Tiene un puesto de helados. Qué bien. Qué alegría a la persona que está vendiendo cuando lleguen y empiecen a comprar a todo el mundo. Eso está muy bien, ¿eh? Está genial. Con tan poquito, ¿cómo se puede hacer feliz a tantas personas? Y no cuesta nada. No cuesta nada. Y es gente que no se conoce, han dicho, ¿eh? Adultos y niños participamos. Qué bien. Aquí venimos llegando. Hola, venimos a comprarle escobas. ¿Escobas? Ah, mira. Buenos días. Venimos a comprarle, venimos a comprarle. Ah, mira la niña. Qué bonita. Mira, peluche, cariño. Qué bonito, me encanta. Sí, a mí me encanta. Qué bonita. Qué bonita. Hola, hola. Un amor, cariño. Un apoyo. Un apoyo. O sea, que aparte de comprarle les aportan... Sí. A lo mejor comida o ropa o algo. Qué bonito. Qué bonito. Hay que ayudar siempre, cariño. Hay que ayudar siempre al prójimo. ¡Ah, mira! Comida también para el perro. Son escobas, cariño. Muy bien, sí señor. Hoy decidimos hacer feliz a dos personas y sonó así. ¿Qué vende este señor? ¿Es eso? No sabemos qué puede ser eso. Pues aquí vamos este grupo de personas, ciudadanos, normales, comunes y corrientes que queremos hacer una diferencia en la sociedad. Venimos a ayudar a la señora que vende mazapanes aquí pero no estaba. Entonces vamos a ir a buscar a otra persona que veamos que lo necesite y no le vamos a dar nada. Venimos a comprarle su mercancía que esa persona está vendiendo. Y pues los invitamos a las siguientes actividades que realicemos para que se sumen. Hacen como quedadas y la gente va que entre ellos ni se conocen y simplemente lo que aportan es una bondad y un corazón tremendo para ayudar a los demás. Y me encanta porque hay personas mayores, adolescentes y niños. O sea, niños que desde pequeños aprenden los valores. Te has hecho una maravilla, ¿eh? ¡Qué bonito! Y en todos los sitios hacerse lo mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué gente! ¡Qué corazones! Cuesta un poquito, ¿eh? Vamos a decir a las personas. Sí, exactamente. Es que no cuesta nada. Vende como galletitas, ¿no? Parece que sean. Sí, sí. ¡Mira! ¡Ay! Los mazapanes estos, ¿te acuerdas? Los de la rosa. ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Está buenísimo, buenísimo! ¡Qué ricura, por favor! ¡Mira, hombre, qué feliz! ¡Qué cara de felicidad! ¡Qué alegría, de verdad! ¡Mira, qué maravilla! Hay que ser siempre buenas personas, cariño. ¡Siempre! ¡Este señor que vende! ¡Chuches, ¿no? ¡Caramelos! ¡Sí! ¡Golosinas! ¡Mira, mira qué alegría! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡La calidad humana ahí es muy grande! ¡Me encanta! ¡Mira, mira, qué alegría! ¡Mira, agüita fresca! ¡Mira, agüita fresca! ¡Mira el hombre con una sonrisa en la cara, eh! ¡Mira, agüita fresca! ¡Mira! ¡Mira, agüita fresca! ¡Mira, agüita fresca! ¡Mira! ayuden a compartir porque estos momentos, créanme que no se viven los valores de la señora, se le hacía injusto el aceptar un billete de 200 por un dulce. Y entonces aquí ya empieza, es como el banderazo que se da y empieza nuestros amigos de la ciudad de Culiacán a empezar a brindar el apoyo. Aquí está nuestro amigo amenizando, hoy la vamos a apoyar, que bueno. Qué bueno, sí señor, se parece un super aplauso, qué bonito. Bueno bueno familia, ya lo hemos visto, un vídeo precioso, pero la verdad es que me interesa mucho saber tu opinión cariño. Pues la verdad es que el vídeo es súper bonito y nos sentimos muy identificados con ese vídeo porque nosotros también hacemos lo mismo. Exactamente, como antes hemos dicho, cuando vemos una persona de bajos recursos siempre intentamos ayudarlo pues dentro de lo que está en nuestro alcance. Sí, o bien damos dinero o bien pasamos a su preparación y lo compramos con leche, galletas, lo que necesiten. Exactamente. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os queremos! ¡Chao! ¡Chao!